Música Señora continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16 Miren, antes de la pausa comercial estábamos discutiendo lo de las congresuales, lo de las municipales que es lo primero que vamos a tener nosotros en febrero Y a mí me gusta siempre, dentro de los comentarios que estoy haciendo aquí en el programa que ustedes puedan ver que si usted busca la prensa del día de hoy, vaya todo cónsono Entonces me tomé unos minutos para buscarles a ustedes información de lo que trae hoy y se lo voy a decir con todo y titular para que ustedes puedan ver El PLD lanzará su maquinaria para mantener hegemonía municipal en comicios de febrero Apuestan a debilidades de la oposición para dar primer golpe electoral Yo siempre le he dicho a ustedes que yo no vengo diariamente a sentarme aquí ni que para ocupar una silla como hay mucha gente que va a los sitios para ocupar una silla Ustedes ven como una paz y una tranquilidad fuera de lo normal Porque el gallo de pelea El nombre lo dice Es un gallo de pelea Entonces cuando el gallo suyo no es el mejor de los que van a participar ese día En los campos dicen Hay que hacer su jugarreta No es así que utilizan el término Hay que hacer la jugada Y entonces usted hace Miren, si nos vamos al lado de los gallos Usted hace su show Porque usted sabe que la jugada en la gallera Es por palabra Ahí el que crea que va a llegar Y va a hacer su show Y di que me voy Y en una jugada que usted dijo Un millón de pesos Di que después Di que no hay cuarto Vivo no sale Y todo el que es jugador de gallo Sabe lo que yo estoy diciendo El que no sabe de eso No lo va a entender nunca Pero ahí es con palabra Ahí usted dijo 100 mil Y los 100 mil pesos tienen que estar Inmediatamente termina todo Los 100 mil pesos ahí Usted no lo cuenta Y lo ponen en una lista Ese no El tigre es problemático Ese no Y lo llaman Tiene que pagar el dinero Entonces Cuando usted Usted hace su show Porque usted considera que Usted sabe las debilidades de lo suyo Y usted dice Cuando lleguemos Y yo que No está preparado todavía Vamos a hacer un otro show Para que no haya nada Para que no haya jugada Porque Entonces usted dice ¿Cuál es la debilidad del otro? Ah bueno El otro puede tener cuarto Pero no se va a comparar conmigo Porque yo tengo la fuerza Porque yo soy el que gobierno Ya tú tienes la primera debilidad Que es la falta de cuarto Y me perdonan Que yo se lo esté diciendo públicamente Porque yo no me voy a sentar aquí A hablar en buste Que se equivocó El que lo crea Y miren Públicamente Que lo estoy diciendo Y lo saben todos Lo grande es el caso Que lo que yo estoy diciendo ahora Se lo conocen todos No lo dicen Y me digo Usted se volvió loca Mira Sí Tu debilidad la primera Falta de cuarto Listo Por eso yo digo Que lo de ahora de febrero Va a ser sobre la base De que si la gente aprendió Si la gente no aprendió Ya tú sabes quién ganó Es real Lo estoy diciendo hoy Porque esto está grabado Y esto va para YouTube Para que después lo busquen Es así Eso es real Entonces Le voy a Un parcito de párrafos De lo que está en la página Para que lo busquen Porque lo mío es normal Página 8 Del periódico Diario Libre Usted lo busca Entonces Dice El partido de la liberación Dominicana Se propone Encender Desde este lunes Todos los motores De su maquinaria De campaña electoral Municipal Con una asamblea de candidatos Con una asamblea nacional De candidatos Con la que busca Aumentar O preservar Los 75 alcaldes Que ganó En las elecciones Del 2016 El presidente Danilo Medina La asamblea de candidatos La asamblea de candidatos A puestos municipales Se realizará En el pabellón de voleibol Del centro olímpico Juan Pablo Duarte En el distrito nacional A las 5 de la tarde De este lunes El peleré postula A 126 candidatos Alcaldías En 32 Y en 32 Apoya a candidatos aliados En 181 distritos municipales Lleva candidatos A directores Y en 54 Apoya aliados El partido de gobierno Apuesta Todo por el todo A lograr Un contundente triunfo En las elecciones municipales Para fortalecer La candidatura presidencial De Gonzalo Castillo Que figura En el segundo lugar En las encuestas Entonces Aquí hay muchísima gente De la oposición Que piensa Que como que Usted sabiendo Las debilidades Con las que cuenta No le va a buscar La suya Eso es así Porque tú vas a echar Unos gallos De pelear Y tú sabes Que el tuyo No está en primer lugar Entonces Ya tú sabes Las debilidades Del tuyo Y como tienes Más ganancia De causa Tú le tienes Que estar chequeando Cuáles son Las debilidades Del otro Porque para eso Son la gente Que tú tienes Las diferentes Comunidades Y sectores Dime Que está pasando Ahí Ven acá Fulano Bueno Bueno miren Ahí está pasando Esto y esto Y esto Ahí hay un disgusto En esta área Porque en tal zona Los dirigentes Se están quedando Sin nada Porque no le están Haciendo caso O porque no ha habido Movimiento ¿Quién es el encargado? Fulano de tal Encárgate de él Vete ¿Cómo tú te encargas De una persona Con cuarto Normal No es así Con cuarto Normal Pregúntate ¿Qué necesita? El tigre Tiene toda la vida Esperando Que una casita Que una cosita Que una que Que patatín Que esto Que lo otro Dile que él Tiene esa vaina No se acuerdan Lo de la Primaria Ya Yo he querido Sentarme aquí En este día Para decirles A ustedes Que aquí Hay muchísima gente De la oposición Que cree Que los gallos Los otros Que ven su debilidad De su gallo De pelea Lo van a ir A mandar Si vacío De que Lleva el gallo La traba Ponlo allí Normal A que cuando Lo tiren ahí A pelear Pa 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 En cuestiones de segundos Este listo Como hacía El gallo de mi papá A Jaiba Sirica Desde que lo tiraban Listo El otro le decía Es con Jaiba Sirica Que tú vas El dueño del gallo Estaba Estaba asustado Desde que le decían Es con Jaiba Sirica Que tú vas Ese es el gallo De Grullón Y desde que A Jaiba Sirica La tiraban Ahí Le apra pa 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 Y listo Pero en segundos En segundos Entonces aquí hay gente Que va a ir A una contienda Pensando que el otro Es un bobo Y que el otro Es un tonto Tú le vas a ganar Al otro Pero tú le vas a ganar Al otro Sobre la base De que no haya Ningún tipo De alternativa Pues el otro Va a jugar Toda la base Cuando tú Te has fallo De algo Tú cubres Todas las bases Y tú mira aquí Tú mira aquí Tú mira aquí Tú mira allí Y dice Bueno Protegí esto Protegí esto Protegí esto Protegí esto Protegí esto Y protegí esto Que lo único Que no beneficiaría Si te traicionan Si te traicionan A pesar de Lo único Pero no hay precedentes De eso Aquí no hay precedentes Ahora Que se pueda dar Miren que Esto lo estamos grabando Que se dé Por primera vez Y que la gente Ah pero Se aprendió Como en los tiempos De Balaguer Cógete la fundita Y votamos Reformista Y entonces Tú vas Cubre Todas las bases Y vas Sobre esa base Vamos a ver Si no me traicionan Pero si lo que Cuando tú ajustaste La base Decidió No Este es el hombre mío Y me prometieron Mi casita Y me la van a dar Ahora Si él no gana No me van a dar Mi casa Esos políticos De esos barrios Se van Sobre 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 lo que ellos Tienen en mano Usted no ha oído el reflán Cuarto en mano Apréndase eso Apréndaselo Quería decir eso No le voy a decir más Porque tengo un invitado hoy Que es un experto En todo lo que tiene que ver Con asuntos municipales En el país Entonces Todo lo que se está dando Con todo este proceso Y en las áreas Que se va a votar A nivel Automatizada Y en la otra Que se va a hacer El voto manual Hay que explicarle a ustedes Un sinnúmero de cosas Y él se va a encargar De eso En breve En este programa Quiero decir Ustedes se acuerdan Que yo le dije La semana pasada De que me gustaría Que cuando un candidato Llegue Y usted tenga La oportunidad de verlo Le diga Como nosotros Cerramos el 2019 Y abrimos el 20 Con mucha violencia Los feminicidios Y la violencia infantil Agresiones a niños Entonces miren Parece que me escucharon Hoy sale en la prensa La propuesta De Leonel Fernández Y dice Leonel da a conocer Propuesta Para enfrentar La violencia De género Dice Sensibilizaría A la ciudadanía A través De la publicidad Estatal El ex presidente El doctor Leonel Fernández Reina Habló Del establecimiento De un observatorio Nacional De violencia Basada en género Y una defensoría Pública De la mujer Como parte De un programa De detección De agresiones Y asesoría A aquellas féminas Que hayan sido objeto De maltrato Nos alegramos Que aunque Aunque sea El llamado Ya comenzó Por el doctor Leonel Fernández Sereina Me gustaría A mí Como salió De este programa Escuchar después A Luis Abinader Y escuchar A Gonzalo Castillo Si es cierto Que le interesa Básicamente La seguridad De la mujer Dominicana Vamos a ver Si es cierto Ya lo hizo Leonel Fernández Y para nosotros Desde esta tribuna Es un placer enorme De que estén Escuchando Los candidatos Propuestas De interés Nacional Que eso es De vital importancia ¿Por qué? Porque en la República Dominicana Hay un feminicidio Cada 60 horas Escuchen esto El foro feminista Magaly Pineda Informó Que en el 2019 En promedio Una mujer Fue asesinada Cada dos días Y medio Lo que demuestra Que además De un problema Estructural La violencia Contra la mujer Es completa Y merece Que se aborde Con responsabilidad Los feministas Exigieron al gobierno Declarar En estado De emergencia A los feminicidios E incluir Medidas adecuadas Y eficientes Para erradicar La violencia Contra las mujeres La justificación Con el hecho De que el primero De enero De este 2020 Cuatro mujeres Fueron asesinadas Y la pasada Semana Una niña De cuatro años En condiciones De vulnerabilidad Social y familiar También fue víctima De un crimen Dijeron que las respuestas De las autoridades Son de intenciones Y que lo que se necesita Son planes Concretos Que ataquen El flagelo Ahí está Para que ustedes vean Que lo que nosotros Ponemos aquí Sobre la mesa Es un grito A voces De todos los sectores Y me alegro De antemano Que haya iniciado Por parte del doctor Leónel Fernández Sereina De la fuerza Del pueblo Nos vamos al corte Al regreso No se pierdan Este programa No se lo pierdan Waldis Taveras Nadie mejor que él Conoce De todos estos aspectos A nivel municipal Y vamos a hablar De todos los detalles En lo que tiene que ver Con esto El voto automatizado Y el voto manual Después de la pausa comercial